Estamos volando Que desgraciado eso Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Y esta vez seguimos ahí En el capítulo 30 de The Evil Whiskey Lo que hicimos fue salir de acá Y tenemos que ir a buscar algo, algún medicamento o algo para curar A Joseph que le pegaron un tiro, bien, lo bueno Es que ya tenemos armas, tenemos de todo, tenemos esto, si A medida que ya me vieron Ok, acá acabo de ver algo Genial Esto Bien, estoy encontrando bastantes cosas, me gustan, me gustan Si puedo pasar por acá va a ser genial No, me vivo la concha de su madre No, me vivo la concha de su madre Bien, bien, bien Genial porque me iba a meter un tiro en cualquier momento Así que Lo bien que hicimos Sabes que, no sé dónde está la fucking ambulancia No sé dónde está, no la estoy viendo Si me voy corriendo Ya fue, yo me voy corriendo y a la mierda todo Mierda, mierda, sabía que era algo malo Mierda, mierda, sabía que era algo malo Sabía, sabía Como por ejemplo Dar un tiro ahí Bien, tranquilos, tranquilos No pasa nada No pasa nada No pasa nada Creo que no hay nadie, creo Podemos pasar Bien, tranquilos 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 mierda mierda no me vieron no? decime que no me vieron porque yo estoy re escondido loco, estoy re contra escondido no 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 que hija de puta mierda salí estoy parando bien bien carajo bien ah si tengo vida si bien 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 vida 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 prendero fuego prendero bien de carajo te podes morir bien hay otro lo que vamos a hacer no nos vamos a arriesgar y nos vamos a matar así de uno ay mirad ya lo tenia en la mira y no habia cargado que hijo de puta que hijo de puta ahi esta ya te vi a ver si te gusta no 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 vamos a la escopeta y a la mierda no 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 ¿Por donde carajo pasó? Por acá Ok Tranquilo, seguro que hay alguno Gigante por acá Si saco una granada Ah, forro Prendelo, 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 forro Dale Ahí estaba, listo Bien Bien, 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 bueno, bueno, llegamos, llegamos A ver que podemos encontrar acá Aje Hemostático Bien, perfecto Agente Oabolante para tratar ideas en caso de emergencia La venda está impregnada en esta agente Estar primero auxilios Con facilidad Ok, perfecto Bien, punto de control Tenemos uno de estos Y tenemos uno de estos Lo que vamos a hacer Es Primero que nada Ponernos vidas nosotros Y ahora sí que tenemos la escopeta Podemos volver Tranquilamente No Sabía que están Tranquilamente Ahora qué carajo, dónde está Ok, estamos por allá Ok 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 carajo como carajo puedo tengo balas de esta lo que vamos a hacer es y 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 Están viendo todos bien. Tranquilo. 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 Esa es tan baja. Tranquilo. ok, bien, no sé cómo hice, pero lo logramos ahí está, tranquilo, tranquilo si, sabía que iban a venir todos estos dale, dale voy a abrirme, paso bien, bien, perfecto esto se está poniendo feo vamos vamos, pisarlos a todos, pisarlos a todos vamos, pisarlos, pisarlos, sí, 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 sí no 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 estamos volando qué desgraciado eso mierda no 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 necesito este y bien, vamos a ver una partecita del capítulo 13 antes de terminar el video a ver cómo sigue la historia vamos ya bueno, por suerte estamos todos vivos estamos nosotros dos, falta Kidman creo que no haya estado ahí no 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 Ahí trabaja. Bien, balas, balas. Perfecto. Ahora podemos encontrar. No hay mucha cargas. Como si nada esto tenga. Está jodiendo. ¿Qué es esto? A ver. Ok, bueno. Vamos a grabar acá. Ok, bueno. Vamos a dejar el video acá. Voy a grabar y después en el siguiente video vamos a seguir en el capítulo 13 que se llama Víctimas. Vamos a dejar el video. Gracias por ver. Si te gustan los videos suscríbete al canal y nos vemos la próxima. Chau. Chau.